¡Suscríbete! Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña María Meléndez. María, ¿cómo estás? Muy feliz de estar con ustedes en una clase más de español para cuarto grado. ¡Qué bueno, María! Nosotros también. Y Raulito, Raulito, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, Juan Carlos. Hola, María. Hola, Raulito. ¿Me puedes ayudar con mi cubrebocas, por favor? Ah, claro. Con mucho gusto. Gracias. ¿Listo? No, ¿de qué? Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de español de cuarto grado. ¿Están listos? Pero antes, vamos con Ajo Listo, que nos tiene un consejo. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Niñas y niños, ¿recuerdan lo que aprendimos en la clase anterior? Por supuesto que me acuerdo, María. Tuvimos una clase superespacial. ¿Espacial o especial? ¡Ah! No, ya sé por qué lo estás diciendo, Raulito. Sí, porque nos visitó un astronauta. Tienes razón, Raulito. En la clase anterior realizamos la entrevista al astronauta Mateo Estrella. Ah, sí, y tomamos nota de las respuestas del entrevistado. Exactamente. Efectivamente, estuvo muy entretenido. Y en esta clase aprenderemos a distinguir entre el discurso directo y el indirecto en las formas de redactar el reporte de entrevista. ¡Qué bien, María! De hecho, me parece que ese tema lo vimos en tercer grado. ¿Se acuerdan? Bueno, creo, ¿no? No estoy seguro. No tienes toda la razón, Juan Carlos. ¿Y pueden decirnos cuál es el discurso directo? Perfecto. Discurso directo. Cuando en el reporte de una entrevista se transcribe el diálogo, se emplea el discurso directo. Es decir, que todas las palabras se escriben tal como las dijo el entrevistado. En ejemplo, el doctor Ancona dice, hagan ejercicio. Ah, entonces, si el reporte de la entrevista lo elaboramos en discurso directo, ¿debemos anotar todo lo que el entrevistado conteste? ¿Así tal y como lo dijo? Ahora veamos cuál es el discurso indirecto y la cita textual en un reporte de entrevista. Ah, me toca leer a mí, maestra. Por supuesto, Raulito. Léenos, por favor. Aparece en su pantalla y puedes ahora leerlo. A continuación, vamos a ver. Vamos a redactar el reporte de la entrevista, pero lo haremos utilizando el discurso indirecto, que es en tercera persona. Muy bien. Eso va a ser muy interesante. A ver, Raulito, ¿ya estás listo? Ay, no estoy seguro. Es que me confunde un poco ver las preguntas. Ni los nombres... No ver las preguntas me confunde ni los nombres de las personas y creo que no me gusta la forma indirecta. No, no es nada complicado, Raulito. Mira, aquí te vamos a ayudar para que tú puedas hacer tu reporte de la entrevista en discurso indirecto. Y verás que es muy sencillo y que queda bastante bien. Niñas y niños, aquí tenemos ya el informe con las anotaciones que hicimos Raulito, Juan Carlos y yo durante la entrevista. Ya lo revisamos y corroboramos que está completito. Y este es el reporte de entrevista en discurso directo, así que con esta información vamos a empezar a trabajar. Muy bien. Entonces está todo, 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 toditito lo que dijo el astronauta. Y aquí tenemos la primera pregunta y su respectiva respuesta. Este es el discurso directo, niñas y niños. A partir de los ejemplos que vimos y de saber que el discurso indirecto se escribe en tercera persona, ¿cómo podría quedar esta parte de la entrevista y qué piensan ustedes allá en casa? ¿Y ustedes aquí, Juan Carlos, Raulito? No estoy muy seguro, pero lo que sí sé es que también debe llevar el título. ¿Verdad, María? Es que ese pues no cambia. Muy buena observación, Raulito. El título sería el mismo, sin importar cómo sea el discurso de la entrevista. Sí, Juan Carlos. Lo que ya no sé bien es lo demás. Eso debe de... eso de que debe estar en tercera persona. Es una... ¿Y tú, Juan Carlos, qué opinas? Veamos. Podría ser, no sé, qué tal algo como lo que sigue. El pasado 9 de marzo contamos con la presencia del astronauta Mateo Estrella, a quien realizamos algunas preguntas. La primera fue si soñaba con ser astronauta cuando era niño. Mateo Estrella comentó que cuando era pequeño tenía demasiados sueños. Le gustaban los robots, como a Juan Carlos, también los dinosaurios, como a María, pero se sentía más identificado con Raulito, porque a él también le gustaba mirar al cielo, ya fuera de día o de noche. Comentó que se preguntaba, ¿qué habrá allá a lo lejos? Y que se imaginaba viajando por el espacio exterior, viendo al planeta Tierra desde lejos, como una caniquita en el horizonte. También dijo que su mamá le leyó El Principito, y eso lo animó a convertirse en astronauta. Excelente, Juan Carlos. Muy buena versión de la primera pregunta y su respuesta en discurso indirecto. La verdad es que te felicito. Muchas gracias. Sí, recuperaste toda la información que nos dio el astronauta, y también está la pregunta. Bueno, no está como pregunta, pero ahí está lo que le preguntamos. Sí cambia la forma de decir las cosas, pero la información sigue ahí. Solamente se está diciendo, pues, como de otra manera, ¿no, María? ¿O es que me estoy haciendo bolas? Ay, no sé, es que todavía no entiendo muy bien la diferencia entre discurso directo e indirecto. Ya sé, Raulito. ¿Por qué no vamos a ver qué nos puede decir don Leopoldo sobre este tema? Él siempre nos ayuda a aclarar más las cosas. ¿Niñas y niños en casa nos acompañan? Ajá. ¡Don Leopoldo! ¡Don Leopoldo! ¡Don Leopoldo! ¿Qué pasó, Cupertino? ¿A qué vienen esos gritos tan desaforados? Ay, don Leopoldo. Es que, fíjese que la maestra Juanita nos dejó una tarea, pero sí bien rara. ¿Una tarea rara? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Te dejó entrevistar al monstruo del lago Ness o qué? No, don Leopoldo, ¿cómo cree? Para entrevistar al monstruo del lago Ness necesitaría una lancha o a lo mejor un submarino. ¿Y de dónde saco yo un submarino? No, es un deshérobe. ¿Cuál es la tarea esa tan rara que te dejaron, pues? Pues, fíjese que sí. Sí, tiene que ver con una entrevista, pero no con una entrevista al monstruo del lago Ness. Pues, déjeme ver, este... Ah, por aquí yo la tenía anotada aquí. A ver... Ajá. Dice así. Tarea. Hacer el reporte de la entrevista realizada. Utilizar discurso directo o indirecto. Y así. ¿Pero eso qué tiene de raro, Cupertino? Pues, ¿cómo qué, don Leopoldo? Es que yo no sé bien si elegir ser directo e ir al grano o darle vueltas al asunto y ser misterioso. No, 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 no que misteriosos ni que mis polainas. Estás confundiendo los términos, chamaco. ¿Por qué, don Leopoldo? Pues, porque lo que la maestra te está pidiendo es que hagas el reporte de la entrevista usando las dos formas que hay para elaborarlo. Es lo que no entiendo, don Leopoldo. Pues, ¿qué quiere la maestra? ¿Cuáles dos formas? A ver, Cupertino, pon atención. Cuando una persona hace el reporte de una entrevista es para dar a conocer la información que se obtuvo de esta. Ah, sí. La clase pasada entrevistamos a don Procopio. Él es el papá de mi amiga Gudelia y es cocinero. Ah, ¿ya ves, Cupertino? Bueno, mira. Entonces, para rescatar la información más importante que obtuvieron de la entrevista a don Procopio, se escribe un reporte. Y para esto puedes utilizar discurso directo o discurso indirecto. Ah, esas son las dos formas. Sí. Bueno, mira, fíjate bien. El discurso directo es un tipo de discurso en el que vamos a redactar el diálogo de la entrevista tal como lo dijeron el entrevistador y el entrevistado. Por lo que sí transcriben las preguntas que se le hacen al entrevistado, así como las respuestas que éste dio. No, se escribe en primera persona. Es decir, como si estuvieran dialogando en el momento actual. En este tipo de discurso utilizarás guión largo o dos puntos para diferenciar lo que cada participante menciona. ¡Oh! ¡En eso consiste el discurso directo! Entonces, si hiciera el reporte de la entrevista a don Procopio, utilizando el discurso directo, escribiría, por ejemplo, ¿eh? Maestra Juanita, dos puntos. ¿Qué medidas de higiene debemos de tener antes de preparar los alimentos? Cocinero Procopio, dos puntos. Debemos de lavarnos las manos con agua y jabón y así. ¿Sí? Sí, muy bien, chamaco. En este discurso las palabras del otro se reproducen de manera literal. Bueno, voy a continuar. También puedes redactar el informe de la entrevista usando el discurso indirecto. En este vas a redactar en tercera persona y al hacerlo vas a interpretar y explicar la información que se dio en la entrevista. Es como si narraras lo que ahí sucedió, así que utilizarás los verbos conjugados en tiempo pasado. Por ejemplo, él mencionaba, él comentaba, él dijo, etc. También utilizarás adverbios para darle mayor significado al texto al decirnos cómo, cuándo, dónde o con qué frecuencia sucede algo. ¡Ah! Entonces, si hiciera el reporte de la entrevista usando el discurso indirecto, sería así. Mencionó que debíamos lavarnos las manos, así como los ingredientes que se utilizarían, ¿sí? Ándale, chamaco, muy bien. Y cuando quieras reforzar una idea y transcribir lo que dijo el entrevistado, vas a anotarlo entre comillas. Es decir, vas a citar textualmente. A esto se le llama cita textual. Por ejemplo, sí escribo. En cuanto a las medidas de higiene que se deben tener antes de preparar los alimentos, dijo, abro comillas, debe voy de lavarnos las manos con agua y jabón, cierro comillas, así. Ándale, muy bien, chamaco. Ya lo vas entendiendo todo. Bueno, pero ahora sí apúrale a hacer la tarea porque aquí estás este guaguara guaguara y no haces la tarea. Sí, voy a escribirla, me voy a apurar, pero luego me la revisa. Ay, sí, pero es que va a jugar el Atlante. Apúrate. Sí, 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 me apuro, me apuro. ¡Cupertino! ¿Cómo va esa tarea? Ya, 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 todavía no la termino, pero ya la empecé. ¿Y el Atlante? Sí, no, ya lo golearon para variar, entonces le apagué. Pero a ver, cuéntame cómo va la tarea. A ver, así voy, ¿eh? Reporte de entrevista al cocinero Don Procopio. La clase anterior tuvimos de invitado al cocinero Don Procopio, quien nos habló sobre la importancia de alimentarnos sanamente. Comentaba lo importante que es lavarse las manos, así como los ingredientes, antes de preparar la comida. Afirmó que las verduras deben cocerse poco tiempo. Al cocerlas al vapor o baño maría, éstas conservan la mayor parte de sus nutrientes. También dijo que algunos se pueden comer crudas. Ah, muy bien, chamaco. Veo que elegiste utilizar el discurso en directo en tu reporte de entrevista. Sí, Don Diopoldo. Y muchas gracias por explicármelo, ¿eh? No, por nada, Cupertino. ¿Ya viste? Estaba más fácil que entrevistar al monstruo del agonés. Bueno, la próxima vez que tengas que hacer una entrevista, me la puedes hacer a mí, porque yo tengo unas anécdotas tremendas de cuando los potos de hierro del Atlante no daban miedo. El campeonísimo, le decíamos. El equipo del pueblo. No, Don Diopoldo. Bueno, me tengo que ir porque tengo que terminar mi tarea. ¡Adiós! Bueno, pues, allá tú te vas a perder una anécdota tremenda. Porque allá en el estadio de la Ciudad de los Deportes, el Estadio Azulgrana... No, hombre, me acuerdo que fue un sábado. Creo que ya lo tengo un poco más claro. Aunque, la verdad, también tengo que decir que Juan Carlos lo hizo muy bien y no sé si yo voy a poder hacerlo. Ay, Raulito, claro que sí. Solamente es cuestión de intentarlo. Recuerda que hay que cambiar el discurso a tercera persona. Es decir, que vamos a decir lo que el astronauta dijo, ¿no? Lo que comentó. También podemos hacerlo hablando en pasado. El astronauta dijo, el astronauta comentó, habló, explicó, etcétera, etcétera. Vamos, Raulito, tú puedes. Qué bueno que dices eso, Juan Carlos. Y tienes mucha razón. Vamos a usar el tiempo en pasado porque estaremos refiriéndonos a cosas que ya fueron dichas en su momento. Es decir, cuando se dio la entrevista. ¿Vemos la segunda pregunta? Claro que sí, María. Vamos a verla. Dice, ¿qué tuvo que estudiar para ser astronauta? Y Mateo Estrella contestó. Muy buena pregunta, Juan Carlos. Les cuento que existen varias maneras de convertirse en astronauta. Una es como piloto. Para ello deben estudiar la carrera universitaria de piloto aviador. Y la segunda manera es ser un especialista. Es decir, haber estudiado una ingeniería en física, matemáticas, biología, química, mecánica, electrónica y muchas otras. Además, en cualquiera de los dos casos debe ser muy disciplinado y tener mucha experiencia. Eso sí, un astronauta debe estar muy, muy sano. O sea que una buena preparación para hacerlo puede comenzar a tu edad, Raulito. Así que ya sabes, mente sana en cuerpo sano. Sí, sí, eso es exactamente lo que nos dijo el astronauta. Y hasta me acuerdo que le dije que yo comía muchas frutas y verduras. Ah, sí, ¿cierto? Porque eso no está en el reporte, maestra. Ah, pues porque dijiste eso en aquel momento y fue un comentario tuyo que en realidad no formaba parte de la pregunta ni tampoco de la respuesta. Recuerda que en la entrevista lo importante es lo que se le pregunta al entrevistado y la respuesta que éste ofrece. Es cierto, María. Hubo varios comentarios que no pusimos en el reporte porque no eran pregunta ni tampoco formaban parte de la respuesta del astronauta. María, yo quiero ver cómo harías tú una versión de esta pregunta si tu respuesta está en discurso indirecto. Perfecto. Niñas y niños, pongan mucha atención. Y tú también, Raulito, porque también te va a tocar hacer a ti tu propio intento. Y quedaría de la siguiente forma. Se le preguntó a Mateo Estrella que tuvo que estudiar para ser astronauta y nos dijo existen varias maneras. Una es estudiar la carrera universitaria de piloto aviador. Otra es ser un especialista y haber estudiado una ingeniería en física, matemáticas, biología, química, mecánica, electrónica y muchas otras. Además, también comentó que en cualquiera de los dos casos hay que ser muy disciplinado y tener mucha experiencia. Que un astronauta debe estar muy, muy sano y agregó, mente sana en cuerpo sano. Ay, quedó muy bien, María. Sí, sí está en tercera persona, pero también puso dos citas textuales. Exacto, Raulito. ¿Y cómo lo sabes? Porque es lo que está entre comillas. Es lo que dijo sobre un astronauta debe estar muy, muy, muy sano. Y también lo de mente sana en cuerpo sano. Así es, Raulito. Esas son citas textuales. Pero creo que ya llegó el turno de intentar hacer la versión en discurso indirecto de la tercera pregunta. Que además es la que tú le hiciste al astronauta, Raulito. Ay, qué nervios. Bueno, lo voy a intentar. Preguntamos al astronauta por qué dicen que el espacio es infinito. Y él contestó que esa era una pregunta muy compleja. Y dijo que actualmente algunos científicos piensan que el universo puede ser algo parecido a una esfera, que no tiene límites. Hasta aquí voy bien. A ver, veamos. Está la pregunta, o bueno, se dice qué es lo que preguntamos y también está la respuesta. Sí, y está en tercera persona y en pasado porque pusiste contestó y dijo. Sí, Raulito, hasta aquí va muy bien. Muy bien. Bueno, voy a continuar. El segundo párrafo sería, explicó que si tú observas una esfera, te darás cuenta de que no comienza en ningún sitio en particular y tampoco termina en un sitio en especial. Dijo que la esfera no tiene límites, aunque esté cerrada en sí misma. ¿Está bien? Yo creo que está bien, María, pero me parece que Raulito dejó una parte como sitio textual porque no la cambió. ¿Cuál, Juan Carlos? En donde dice, si tú observas una esfera, te darás cuenta de que no comienza en ningún sitio en particular y tampoco termina en ningún sitio en especial. Toda esa parte la dejó igualita, Raulito. Ay, sí es cierto. Me equivoqué. No puse esa parte en tercera persona. Ah, pero esperen. Esa es que esa es mi parte que me gustó mucho, como la dijo el astronauta, y me gustó mucho la imagen de la esfera que no tiene límites. Me gustaría que esa parte del reporte quedara como una cita textual. ¿Puede ser? ¿Así con comillas? Pues sí, la verdad es que esa es una excelente solución, Raulito. Y me parece muy bien si pones esa parte de la respuesta entre comillas sin cambiarle nada y así tendrás una cita textual dentro del discurso indirecto. Muy bien, felicidades. Muy buena idea, Raulito. Yo también hubiera puesto esa parte como cita textual. ¿Por qué no continúas con las demás preguntas, Raulito? ¿Te parece? Bueno, sí, gracias. Bueno, la siguiente parte sería... Comentó que nuestro universo parece expandirse constantemente. Entonces, no se podría decir que tiene un límite. Pero sí que tuvo un inicio en lo que los científicos llaman el Big Bang o la gran explosión. Esa parte del final del Big Bang la dejé como cita textual porque también es de lo que más me gustó. Pues quedó bastante bien, ¿verdad, María? Muy bien. Ya ves, Raulito. Y hace rato decías que no entendías y tenías temor de no hacerlo bien. Y ya te pareces un experto. Seguro que quieres ser astronauta. ¿No te gustaría ser mejor reportero? Sí. Bueno, no es tan difícil hacer la versión en discurso indirecto de una entrevista ahora que lo pienso. Y ustedes, niñas y niños ahí en casita, ¿qué les pareció? ¿Reconocen la diferencia entre el discurso directo y el indirecto? Los reportes de entrevistas se pueden hacer de las dos formas. ¿Pero qué creen? Se nos ha terminado el tiempo, pero nosotros seguiremos con el resto de las preguntas y las respuestas. ¿Se acuerdan? Para todos vamos a hacer la versión en discurso indirecto. Y así terminamos la clase de hoy. Si quieren ver más, recuerden que la actividad que realizamos corresponde a las páginas 78 a la 81 de su libro de texto. Y el día de hoy, recuerden, distinguimos entre el discurso directo y el indirecto en las formas de redactar el reporte de entrevista. El discurso directo es el que recupera lo dicho por el entrevistado y por el entrevistador, tal como lo dijeron. Vamos a tener los nombres de los dos. Usaremos los dos puntos para abrir la intervención de cada uno. Y no tenemos citas textuales porque todo está registrado tal como se dijo. El discurso indirecto, en cambio, está escrito en tercera persona y en pasado. Ahí relatamos lo que nos dijo el entrevistado y, si es necesario, podemos meter citas textuales haciendo uso de las comillas. Y, bueno, espero que hayan disfrutado mucho esta sesión y que hayan aprendido muchísimo. Hasta la próxima. Nos vemos. María, muchísimas gracias, Raulito. Muchísimas gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ¿Qué dijo el astronauta? Redactemos el reporte de entrevista de lengua materna de español de cuarto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Adiós. Adiós. Nos vemos. Hasta la próxima. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Jair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna diez veces y después diez veces la otra pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora la otra pierna. Una, dos. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Jair. Vamos a hacer cinco repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha cinco veces sin tocar el suelo. Dos más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo. Perfecto. Una más. Descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pie, pierna derecha. Una, sin tocar el piso. Dos. Procura que no toque el piso tu talón. Tres. Una más. Ok. Seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Jair, en esta ocasión, nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas, tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos. Y ahí. Nos acostamos totalmente y hacemos tres flexiones y extensiones. Una. Dos. Respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos. Flexionamos. Dos. Una más. Respira. Y descansamos. Respira profundo. Exhala. Prepárate para la siguiente. Tres repeticiones. Una. Dos. Flexiona. Estira bien, sin que peguen los talones en el suelo. Alto. Respira. Respira. Ok. Última. Tres. Una. Dos. Tres. Muy bien, Jair. Bien hecho. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Atención, atención, el próximo lunes 15 de marzo se suspenden las clases. Ese día tendremos programación de entretenimiento. No te la pierdas. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-7204-13. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendencasa.cep.gov.mx Atención, atención, a continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. ¡Gracias! Gracias por ver el video.